Y cerramos este primer bloque hablando precisamente del base, del Lorca Club de Fútbol Base, división de honor que este fin de semana pinchó 0-1 en casa ante Alcira. Ahí tienen la tabla de resultados, Elche 2-Quelme 0, Torre Levante 0, Alderico Madrileño 4, Real Murcia 3, Ciudad de Cuenca 3, Lorca Base 0, Alcira 1, Villarreal 1, Valencia 0, Racing Algemesí 2, Alboraya 2, Roda 1, Albacete 1 y Levante 0, Ranero 0. Como pueden comprobar muchos empates, la tabla clasificatoria la vemos ya en su pantalla liderada por el Villarreal 49-1 más que Valencia, La Roda que es tercera con 46 puntos empatado con el Atlético Madrileño. Y ahí vemos al Lorca Club de Fútbol Base noveno pero 5 puntos con respecto al descenso que lo marca el Ranero y Real Murcia, que él tiene 21 y Racing Algemesí próximo rival de los Lorquinos sábado 6 de la tarde en el Mundial 82 que es colista con 15. Caerano Montiel se gana en Kelme, se pierde aquí con el Ciudad de Cuenca, se pierde con el Alcira, bueno, una montaña rusa. Es una locura pero todos los equipos, excepto los de arriba, los de muy arriba que van manteniendo un nivel más o menos parejo, los demás, madre mía, hay auténticas sorpresas. Quedan 7 jornadas nada más, 7 para terminar la temporada, esto acaba prontito y el Lorca, bueno pues con ese colchón que lleva de 6 puntos, ha salido beneficiado de los resultados de esta jornada. Mantiene ese colchón aunque ahora es de 5 y no quiero nombrar la bicha pero es que no se puede fallar ante el colista la semana que viene. Con el Algemesí no se puede fallar. No se puede fallar porque eso te pondría en una situación bastante interesante con respecto a los partidos que quedan a continuación. Contra el colista no se puede fallar. En esta ocasión, como siempre, poco antes de la primera media hora de juego, el Alcira se adelanta en un contragolpe, en una mala salida de balón del equipo Lorquino y aunque quedaba un mundo por delante y aunque en la segunda parte hubo ocasiones más que suficientes para ver como mínimo empatado y también para darle la vuelta al marcador, el marcador no se movió. El Alcira es también un recién ascendido y de los recién ascendidos es el mejor clasificado. Está siendo el equipo revelación de este grupo 7 de división de honor. ¿Se podía esperar esa derrota a tenor de la clasificación? Bueno, si quizá el Alcira no es de la liga a tenor de los puntos que lleva uno y otro, se podía esperar. Pero el gol que se encajó y luego el déficit de gol a favor que tiene este Lorca le impide estar mejor porque el Lorca lleva 20 goles a favor, nada más. Es el cuarto equipo de la categoría menos goleador. El cuarto menos goleador. Y si no se marcan goles, vivir del empate es complicado. Aunque bueno, se podía esperar perder contra el Alcira. No se puede esperar tropezar ante el colista el sábado que viene. Pues eso es lo que va a buscar el equipo de Paco Lorca que con dos partiditos, tres partiditos, lograría la permanencia. Que es el objetivo, dos victorias más. Y el equipo de Paco Lorca haría historia porque ningún equipo que haya estado en división de honor ha logrado la permanencia. Sería la primera vez que lo logra. Por lo tanto, muy cerquita está el equipo de Paco Lorca. Recuerden, sábado próximo, 6 de la tarde, Mundial 82, ante Racing al GMSI.